La producción de Hollywood terminará identificando a Chile o este suceso que todos recordamos que fue tan reciente que es el rescate de los 33 de Atacama. Queremos preguntarle a un crítico de cine, Jorge Letelier, que nos acompaña, criticodecinedelatercera.com ¿Cómo estás Jorge? Muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, primero damos un poquito de historia. Hay algunos de los que estaban hoy día en La Moneda que uno conoce, toda su trayectoria, está Antonio Banderas, Juliette Binoche, también que van a ser parte de los que van a encarnar a los protagonistas de la historia. Pero hay un productor, Mike Medavoy, que quizás muchos no lo conocen. Entonces, estamos hablando de una gran producción de Hollywood. ¿Esto es algo que va en serio? Sí, absolutamente en serio. Ahora, no es una gran producción a los parámetros de Hollywood. Es una producción de un tamaño intermedio. Ellos no han querido dar las cifras exactas del presupuesto. En un momento se habló de 90 millones, pero claramente ellos dijeron en su momento que era mucho menos que eso. Así que no se sabe cuánto, pero es bastante menos. Lo que habla de que es una producción mediana tirando para abajo. Lo que pasa es que para los parámetros de Chile, lo que es la realización de una película en Chile y los costos que tiene, evidentemente que es mucha plata. Y por los nombres también que están involucrados. Pero es una producción de corte intermedio para lo que es Estados Unidos. Y además independiente, ojo. Independiente, semi-independiente porque Medavoy ha hecho su carrera como productor en películas que son de corte más bien independiente. Que tienen después distribución grande, como Blockbuster, pero en su génesis son películas independientes. Ya. Ahora, Jorge, eso que estabas tocando ahí en la respuesta, de que el productor sea una persona que ha hecho su carrera haciendo la película de forma independiente, no sé si irá a influir en el retrato que se hace de Latinoamérica. Porque eso es un tema bien interesante. Uno tiene el prejuicio. Yo no he visto tanto cine como tú, pero cada vez que veo temas donde está retratada Latinoamérica o pasa con películas que muestran a África, de repente uno más bien cree estar viendo un cliché que la realidad de un país. O parece que todos los latinoamericanos somos iguales cuando quien ha viajado un poquito por Latinoamérica sabe que hay hartas diferencias. Entonces, ¿cómo crees tú que nos va a retratar los 33 y si la forma de este productor de trabajar pudiera influir en eso? Ahora, yo creo que el caso de Medavoy es un productor que funciona dentro de las grandes ligas, a pesar de que él genera sus proyectos en forma propia, como por ejemplo el caso del cine negro. Pero la lógica y la forma de que él tiene de acercarse también al cine en términos comerciales, evidentemente que no difiere de un blockbuster como puede ser a la manera de una película que puede ser la Fox o la Universal, ese tipo. No hay mayores, yo creo que hay quizás ciertos matices que tienen que ver quizás por un lado más emocional. Medavoy vivió en Chile cuando era chico. Él vivió, si no me equivoco, entre los 5 y los 12 años. Tiene amigos chilenos. De hecho, uno de los productores sociales de la película es chileno. Por lo tanto, yo creo que la cercanía o el cuidado que le va a poner él respecto a lo que es la historia, la narrativa y un poco el tratamiento de la película, tiene que ir más por un costado también emocional. Pero en términos de lo que significa la película como dentro de una industria de cine, es una película que va a transitar, espero yo, de un cauce un poquito quizás más jugado, si se quiere, que las grandes producciones. Pero tampoco nos esperemos que sea una película políticamente incorrecta ni nada por el estilo. O sea, no creo que vaya por ahí el camino. El mismo dicho, incluso que la historia está centrada en tres ejes, que es la historia de los mineros bajos, tierras atrapados, la historia con el rescate, toda la minucia que tiene que ver con la política, la prensa y la historia de la familia que está esperando. En esos tres ejes se va a retratar un poco la historia y yo creo que va a apelar un poco a esta épica que tiene que ir un poco con el contenido más emocional, que es uno de los grandes argumentos que tiene Joyo para retratar estas grandes historias. Jorge, ¿por qué parte de la filmación se hace en Colombia? Otra parte sabemos acá en Atacama, van a empezar entre febrero y marzo, pero por ejemplo las imágenes de la mina son de Colombia. Exacto. Bueno, eso, ahí hay un tema que es quizás el tema más amargo, el costado más amargo quizás de esta producción, porque la película originalmente se iba a rodar enteramente en Chile, exteriores e interiores. Entonces, se hizo el estudio, bueno, yo me acuerdo que crujó que viajó en su momento con una comitiva de Estados Unidos para hablar con MEDA hoy, se habló un poco de lo que es el concepto de la Film Commission, que es esta posibilidad que tienen los estados de poder generar una especie de institucionalidad para que desde fuera vengan a Chile a filmar, con todas las garantías que eso implica, hotelería, salud, infraestructura técnica también, equipo, arriendo. Y lamentablemente Chile no está todavía a la altura para poder sostener una producción de este tipo. Hay problemas de infraestructura en términos hoteleros, en provincias especialmente, hay un problema también de infraestructura en términos de arriendo de equipos, no hay tanto equipamiento, luces, cámaras, dollys, ese tipo de equipamiento técnico que son necesarios para una película de gran alcance. Por lo tanto, y lo más importante es que la institucionalidad o las leyes tampoco acompañan un poco el estímulo para que vengan a filmar acá. Básicamente MEDA hoy se llevó a la producción a Colombia porque el Estado colombiano permite un 30% de recuperación de lo invertido. O sea, si la producción invierte mil pesos, 300 van de vuelta al productor. Y en Chile no existe esa política de incentivo para la inversión extranjera. Por lo tanto, ante eso yo creo que el hecho de que la película se haya ido a Colombia a filmar los interiores implica que tiene que haberse una reflexión profunda respecto a qué es lo que ofrece Chile, porque el año pasado se hizo un esfuerzo importante y se publicó un libro muy grande respecto a las potencialidades que tiene Chile como país. Pero el primer ejemplo que se da no funciona. Gracias. Gracias.